...por primera vez en una causa de corrupción, declaró ella, o mejor dicho leyó el escrito que llevaba preparado, pero se presentó ella frente al juez Ercolini, también había muchos simpatizantes, fuera de una suerte de improvisada conferencia de prensa, dijo algunas frases que ahora vamos a destacar, y bueno, vamos a analizar un poquito qué significa políticamente y judicialmente esta nueva declaración de la expresidenta. Estamos con Daniel Santoro, pero ahí está Clarín, bienvenido Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy enterado de toda esta causa, ¿no? Porque hay tantas causas en las que está involucrada la expresidenta, que bueno, es bueno analizar por qué fue a declarar en el día de hoy. Algunas de las frases que dijo, me quieren proscribir, no soy amiga ni socia de Lázaro Báez, es una formidable persecución política, pedimos la nulidad, esto creo que es lo más importante, ¿no? Sí, Mariana, además vos recién decías que hubo dos momentos, por supuesto, el primer momento dentro del juzgado hoy con Julián Ercolini, con los fiscales Policite y Maíques, que fueron los que trabajaron muy duramente para que esta indagatoria llegara con tanta prueba, ¿no? Hay mucha prueba en contra de Cristina. Cristina dijo prácticamente lo mismo, palabras más, palabras menos, adentro que afuera. Lo que escuchamos decirle, lo que le escuchamos decir cuando salió a los tribunales, es prácticamente lo mismo de lo que dijo adentro, y si querés podemos analizar básicamente tres puntos. Primero, que es una defensa 100% política. Cristina no ha explicado prácticamente ninguno de los puntos que habían planteado los fiscales. A ver, Cristina dice, no soy socia ni amiga de Lázaro Báez. Bueno, eso es una mera declaración, porque en la causa y en el trabajo que han hecho los fiscales, se dan cuenta de cientos de vínculos y contactos, e incluso 13... Y al no haber preguntas de parte del juez, porque ella no estaba respondiendo preguntas, no se pudo repreguntar acerca de esa dimensión. No, por supuesto, ella dijo lo que quiso, pero insisto, fue muy floja la argumentación, tal vez fue mi culpa que yo esperaba un poco más de la expresidenta Cristina. Pensé que por lo menos iba a tratar de ahondar en algunos detalles, porque insistimos, lo hemos dicho acá con Mercedes muchas veces, los tres dictámenes que hicieron los fiscales, Polisita y Maíques, fueron todos muy detallados, hablaron de la obra pública, hablaron específicamente de cada una de las obras, las dieron cuenta de 13 proyectos inmobiliarios en los cuales eran socios, son socios, Cristina Kirchner y Lázaro Báez, la familia Kirchner y la familia Báez, era demasiado detallada la acusación como para que Cristina respondiera de manera tan vaga, tan superficial. Simplemente dijo, no soy amiga de Báez, ni soy socia, lo de amiga no importa para la causa, lo de socia ya está comprobado que es mentira. Después dijo que se la quiere proscribir, que esto es una persecución política formidable, que es un invento mayúsculo esta causa, cosa que también es una declaración política, que desde el punto de vista jurídico no tiene ningún sustento. Después se metió con Ángelo Calcaterra, que es el primo de Mauricio Macri, dueño de una empresa que se llama IEXA, y dijo algunas cosas también que la comprometen a Cristina. Primero dijo que había que investigar a IEXA por lo que había construido, porque había sido el cuarto beneficiario de obra pública más grande de la Argentina, y la verdad que eso es muy curioso, porque si IEXA, durante el gobierno de Cristina, cometió actos de corrupción, también es responsabilidad de Cristina. Y si ella lo sabía, lo debería haber denunciado, porque era presidente en ese momento. Fíjate lo que hizo Cristina. Viste que se demoraba Lodercolini, decía, terminó la declaración y Cristina seguía adentro. ¿Por qué seguía adentro? Porque presentó una denuncia contra el gobierno nacional, que no va a quedar en Lodercolini, si no se va a sortear y va a salir otro juez. Y la denuncia es contra el gobierno de Macri por haber direccionado la obra pública, la principal obra que tiene este gobierno, que es el soterramiento del Sarmiento, en favor de IEXA, de su primo Calcaterra. Entonces, declara y después de declarar, sin responder ninguna pregunta, hizo un contragolpe, que es lo que hace siempre con el dólar a futuro, hizo lo mismo, denunciando a Macri por la devaluación, y denunció a Macri antes de irse, por eso demoraba la bajada. Vamos a ir, antes de analizar el tema en profundidad, con Daniel Santoro, vamos a ir a nuestra redacción, allí está Martín Candalaz, que estuvo en Comodoro Pista mañana. Adelante, Martín, contanos los detalles. Buenas tardes, Mariana. Desde muy temprano estuvimos en Comodoro Pí, un gran operativo policial que incluyó 500 efectivos de tres fuerzas federales, Gendarmería, Prefectura y también Policía Federal. Alrededor de 2.000 simpatizantes esperaban a Cristina Fernández de Kirchner a la salida de Comodoro Pí. Ella llegó aproximadamente a las 10 y cuarto, subió al cuarto piso al juzgado de Julián Ercolini cerca de las 10 y media, media hora más tarde de lo citado. Ella estaba citada para las 10. Subió con Carlos Beraldi, su abogado, también con Eugenio Zaffaroni, el exjuez de la Corte Suprema que hace las veces de consejero jurídico de la expresidenta de la Nación. También subió ese custodio que tiene Cristina Fernández de Kirchner, que es Diego Carbone, muy cercano a ella. Los cuatro subieron al juzgado de Julián Ercolini. Algunos detalles de lo que pasó ahí adentro. Bueno, Cristina Fernández entró con una botella de agua mineral, hizo un saludo general, no saludó a nadie en particular. Dijo, como comentaba recién, Diego, que iba a hablar, pero que no iba a responder preguntas. Le hizo una pequeña chicana a uno de los fiscales, a Ignacio Maikés, porque recordemos que su hermano, Juan Maikés, trabaja en el Consejo de la Magistratura. Una pequeña chicana, un pequeño chiste. Y luego sí comenzó a hablar. Estuvo aproximadamente dos horas en el juzgado de Ercolini. Luego salió, acompañada del gran operativo policial y también de la custodia de ella. Cerca de tres autos, una moto y ocho personas afectadas a su custodia. Cuando salió, como lo decíamos recién, habló con la prensa. Después se acercó también a la militancia, algo que no estaba previsto. No estaba previsto que ella se acerque. Sin embargo, bajó del auto, se acercó. Se generó alguna escaramuza con la Gendarmería Nacional y algunos personajes de la cámpora. Pero bueno, finalmente habló. Y luego se retiró, sabemos, donde está ahora, en su departamento del barrio de Recoleta. ¿Con quién entró, acompañada, Cristina? Entró con... Con Carlos Beraldi. Sí, su abogado. Con Eugenio Zaffaroni. Y con Diego Carboni, que es su custodia. Por eso entró al cuarto piso. Adentro a la indagatoria, solo con Carlos Beraldi, que es su abogado. Era el único que podía estar presente. ¿Cuál fue el rol de Zaffaroni? No, pero bajó y no más. Yo lo vi. Él subió al cuarto, estuvo un segundo y bajó. O sea, acompañarla a saludar a la puerta. No, no, acompañó porque la puede haber acompañado otro militante. Daniel Zaffaroni, levanta la mano. No, no. Sí. Zaffaroni es miembro de la Corte Interamericana de Justicia. Por reglamento de la Corte no puede asesorar a ningún particular que eventualmente pueda llegar a reclamar, como puede ser el caso de Cristina. Entonces, él está cometiendo una falta ética con su presencia como consejero legal de Cristina en tribunales. Ahora, fíjate que Cristina tomó las palabras de Zaffaroni, porque cuando sale de Zaffaroni... Yo fui testigo. Estuvo un segundo Zaffaroni y bajó. Estuvo hablando con todos los medios. Después yo me quedé charlando con él un rato. Y él dijo algo que después Cristina dijo en el juzgado. Zaffaroni, bueno, primero dijo que Cristina era víctima de lo mismo que había sido víctima de Dilma Rousseau, de este golpe de Estado, este golpe que se hace mediático judicial. Habló en contra de los jueces, pero cuando él dice, le echa la culpa a este golpe judicial, yo le pregunté, ¿y qué le parece a Ercolini? Y él dice, a mí Ercolini me parece un buen juez. Entonces, ¿dónde está el golpe judicial? Si Ercolini a él le parece un buen juez. Y en otro momento, él dijo algo que Cristina se lo dijo a Ercolini, que es cuando dice, la culpa acá, antes de llamar a declarar a Cristina o a cualquier funcionario, debieron llamar a declarar a los jefes de gabinete. Y efectivamente, en todos los jefes de gabinete que hubo, desde el 94 a la fecha, porque desde el 94 salió la ley que el jefe de gabinete era el que firmaba el presupuesto. Entonces, y a Cristina justamente eso le pidió a Ercolini, que cite a declarar sus propios jefes de gabinete, además de la gente del Congreso, de los legisladores del Congreso, que eran quienes aprobaban el presupuesto. ¿Quiénes están incluidos? ¿Están todos? Sí, está Massa. Desde Massa hasta, en la nota lo dice Zaffaroni, nombró a Massa, nombró a Medina, a Valderina, a Capitanich y a Aníbal Fernández, lo que no le debe haber gustado nada a estos cuatro exministros. Si me permitís una cosa nada más. Primero, Ercolini fue nombrado por el gobierno de los Kirchner, no es un juez que nombró el menemismo, que nombró Macri y todo lo demás, ella no puede hablar de persecución política. Segundo, yo creo que lo más importante de ella, Mariana, fue pedir la nulidad del llamado indagatoria. ¿Por qué? Porque eso se llama ganar tiempo. Ella es lo que está, cualquier otro expresidente, si hubiese sometido a las preguntas, yo no tengo nada que ver, respondo todas las preguntas que habían preparado el juez, los dos ficales, ya se negó a contestar preguntas y quiere ganar tiempo. ¿Por qué? Porque ahora el pedido de nulidad va a ir del juez Ercolini a la Cámara Federal. En la Cámara Federal hay dos jueces que generalmente votan en sintonía con Cristina, en la sala 1, uno de ellos es Eduardo Freigler, que pueden llegar a darle la razón, y después van a ir a Cámara de Casación. Es decir, estamos hablando de dos o tres meses para que pueda continuar la investigación sobre Cristina Kirchner. Y esto es exactamente, ustedes recordarán, lo mismo que hizo Vudú con el tema del autotrucho, que fue pedir la nulidad, ir a la Cámara Federal de la Cámara Federal de la Casación, y así retrasar toda la investigación. Pero de alguna manera es previsible, ¿no, Daniel? Que son las posibilidades que da nuestro Poder Judicial, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera está en su derecho de pedirlo. Son los vericuetos de nuestra ley, ¿no es cierto? Sí, sí, pero esos vericuetos es jugar sucio, digamos, porque vos podrías decir, si yo soy inocente, respondo a todas las preguntas, me someto a la justicia, y que el juez resuelva. Pero ahí va a pasar otra cosa, se va a demorar más todavía, porque cuando vaya a la sala 1, Freigler va a estar en contra, Ballestero a favor, va a hacer falta un tercer juez, lo van a llamar a Fara, y a Fara lo van a recusar porque Cristina lo odia. Es un juez brillante, pero Cristina no lo quiere. Entonces, hasta que llamen a otro juez, se va a ir demorando, todo esto es eterno. Por eso viene, perdóname Martín, ya te dijo, pero la gran pregunta, la que se hace de todo el mundo, y sobre todo cuando ven las imágenes de Cristina declarando esta mañana, es, ¿puede ir presa Cristina? Y la realidad es que más allá de que esa posibilidad sea o no remota, lo cierto es que si sucediera, sucedería en un tiempo largo, ¿no es cierto? No va a ser en el corto plazo, nadie va a dictar una prisión preventiva, y esto es un proceso bastante largo. Sí, exactamente, esto, ella puede llegar a ir presa si se suman procesamientos en el futuro, ella tiene hasta ahora un solo procesamiento en la causa del dólar futuro y tiene indagatorias, y generalmente los jueces aplican la doctrina de si hay obstrucción de la justicia o si hay peligro de fuga, que no es el caso de Cristina Kirchner. Este juez, Ercolini, fue el que detuvo al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, eso ya hace 3 o 4 meses atrás, uno no se acuerda con tanta noticia, pero ¿por qué lo detuvo? Porque tenía una condena por la tragedia de Once y una condena por obstrucción de justicia, más la investigación que tenía él por la compra de trenes en mal estado a España y Portugal, entonces ordenó la prisión preventiva. Entonces coincido con tu análisis en que esto, si se da, es una cosa para más adelante. Daniel, te quiero preguntar más por la cuestión política. Siendo las 14.45, ¿el PJ emitió un documento ratificando la persecución política sobre la figura de la expresidenta? ¿Sus ministros? A veces es un buen punto, obviamente se muestra el aislamiento que está Cristina dentro del peronismo. Porque recordemos un detalle, Mariana. El miércoles pasado, cuando en la provincia de Formosa se descubrieron 2.500 kilos de zapallitos relleno de marihuana de un familiar de Gildo Infrán, el PJ a las dos horas emitió un documento diciendo que era una operación periodística. Quiero decir que son capaces de poner la cara hasta por el más impresentable cuando tienen ganas. Cuando no tienen ganas, hacen silencio como lo vienen haciendo con Cristina Kirchner. ¿Quién se acompañó hoy a Cristina? Hoy era toda gente, digamos, vinculada al núcleo duro de Cristina. Kirchnerismo 100%, Kirchnerismo de Paladar Negro. Es más, me atrevo a decir, cristinismo de Paladar Negro porque peronismo no había nada. Podía verse Axel Kicillof, ahí muy cerquita, por supuesto Oscar Parrilli. También estaba Teresa Parodi, que se la vio un rato también. El propio Zaffaroni, a quien hacíamos referencia. Los dos recaldes, padre e hijo, Héctor y Mariano. Digo, todo lo que fue siempre el círculo más íntimo de la expresidenta de Cristina. ¿Y había un radical? ¿Estaba Leopoldo Moró? Sí, va. Sí, pero había un radical. Y había dos actores también. Estaba Arturo Bonin, muy atento. Y también estaba... Ah, y Fontova, Horacio Fontova también... Y Fernán Mirás, digo, cuando habla de radical, hay que tomarlo, digamos, Moró ha sido el hombre que encabezó el último acto de Cristina. Recordemos que Cristina, cuando se puso la boina en homenaje a don Hipólito Yrigoyen, estaba junto a dos radicales. Un sindicalista, Sergio Palazzo, que fue muy crítico de Cristina en el último tiempo de su gobierno y ahora es muy fanático de la expresidenta. Y el propio Leopoldo Moró, que es del radicalismo K. Y está fuera de la Unión Cívica Radical. Es un dato político a tener muy en cuenta. Porque cuando hacen el juicio a Dilma, el PT salía a hablar de persecución política. La semana pasada, Gildo Infrán, es uno de los políticos con peor imagen a nivel nacional, gana con holgura las elecciones en su provincia, descubrieron una historia de drogas, de 2.500 kilos de zapallitos con marihuana adentro. Y había un documento bancando a Gildo Infrán, que generó muchas críticas al PJ. Hoy, Cristina, tirando esta teoría de la persecución política como que no hay causa, sino persecución, el PJ hace silencio estampa. Desde que empezó esta historia judicial. Lo que pasa es que el cuento de la persecución política puede, tal vez, traerle algún rédito, si querés, desde el punto de vista de la militancia, desde el punto de vista de la arenga política, a un grupo que todavía la sigue y que es más o menos grande. El propio Marcos Peña ha dicho acá en este programa que es por lo menos el 20% de la sociedad. Lo dice el gobierno de Macri. Pero hoy había mil personas. Me parece que más allá de la cuestión que pueda tener Cristina, con respecto al rédito político... Gracias por ver el video.